¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Tareas y Metas. A continuación se presenta... Corren mis ojos, el metalófono, por nuestro profesor Benjamín Ramírez. Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Benjamín y quería mandarle este videotutorial para aprender la canción Corren mis ojos. ¿Ya? Vamos a comenzar. Esto, acuérdense que comienza en la nota de Re. ¿Ya? Vamos a comenzar la primera parte. ¿Ya? Corren mis ojos. Corren mis ojos. La segunda parte son dos veces La, Sol, Fa y se devuelve a La para descansar. Hacia un gran globo. ¿Ya? La parte completa sería así. Corren mis ojos. Hacia un gran globo. ¿Ya? La segunda parte comienza igual que la primera, en Re. Pero aquí hace una variación en La y Si. Acuérdense que al repetir La y Si, se devuelve en La y Sol. Asciende y desciende. La última parte también. Dos veces Fa, dos veces Mi y descansa en Re. Vamos a hacerla entonces ahora completa. Otra vez. Ya chicos, eso sería el tutorial de la canción Corren mis ojos. Nos vemos. Nos vemos en un próximo video. No olviden... Suscribirse.